Bueno, buena música. Tenemos un amigo de la casa que siempre nos trae buen ritmo y excelente música. Está con nosotros Gabriel Palacci. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos Damián, gracias por invitarme de nuevo. Gabriel Palacci, que va a presentar con su sexteto Latin Jazz un nuevo show en el Modona Grey en Tel Aviv el próximo 3 de diciembre. Este sábado 3 de diciembre en Grey Club. Muy bien. Gabriel, ¿qué hay de nuevo en este show? Bueno, vamos a estar tocando material nuevo. La mayoría de la música es original. Tenemos varios tangos famosos en arreglos de salsa. Libertango, el choclo, que hicimos arreglos de salsa. Y vamos a tener una banda espectacular, los músicos israelíes. Morán Barón en el trombón. Salid Lajab en la flauta. Israel Bitón en la batería. Pepe Meir en las congas. Fernando Gnoff en el bajo y la producción de Latin Power Production. Y vamos a tener también unos bailarines de tango. Ah, esa es la gran novedad que las otras veces no habíamos visto. Vamos a tener la frutilla del postre. Ahí está. Vemos un pasaje de la música que propone el sexteto Latin Jazz. Vemos un pasaje de la música que propone el sexteto a la música que propone el sexteto a la música que propone el sexteto a la música. Vemos un pasaje de la música que propone el sexteto a la música. Vemos un pasaje de la música. Gabriel, ¿cómo responde el público en Israel? ¿Notas un incremento del interés acá en la música de origen latino? Sí, la verdad, desde que llegué a Israel veo que hay un interés muy grande en la música latina, de todos los estilos en general. Así que veo que hay un recibimiento espectacular, no solo de los latinos mismos que vienen a los conciertos. El público que va a los recitales de tu sexteto o cuando está Fernando que hace en el Latin Power con la música cubana, ¿es mezclado? ¿Es mayoritariamente latinoamericano? ¿Cómo lo ves? La verdad que lo veo muy, muy variado. Si tengo que ponerme así a grandes rasgos creo que es israelí, latino, pero mucho ruso también. Ah, esa no la teníamos. Yo tampoco. Vemos un poco más de música del sexteto Latin Jazz. Vemos un poco más de música. Música latina para moverse, para bailar, va a haber bailarines de tango. Si yo quiero ir, estoy en Israel y quiero ir al próximo show del sexteto Latin Jazz, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde me anoto? Ok, en varias maneras. Puedes ir a la página de Grey Club, que compras el ticket y también a la página web mía gabrilparachi.com o a la de latinpowerproductions.com. Punto com también. Decime, antes de despedirnos con un poco más de música, vos mencionaste que había israelíes en tu sexteto, o un israelí mencionaste. No, la mayoría son israelíes. La mayoría son israelíes. Y ellos la música latina, vos porque venís de Sudamérica, pero ¿y ellos? ¿Cómo es? Bueno, muchos lo sienten. Para mí no tiene que ver dónde vengas, si tenés experiencia tocando la música, porque al final yo soy argentino, pero toco música cubana. O sea, porque fui a estudiarla, no es que nacimos con la salsa. Adentro de la sangre. Entonces, creo que eso aplica a cualquier músico que le gusta una especie de arte, se aprende y la hace uno, la hace de uno mismo. Así que, pueden tocar como latinos, aunque sean israelíes. Pues, me gustó esa definición. Pueden tocar como latinos, aunque sean israelíes. Nos vamos a ir despidiendo con el sexteto de Gabriel Parachi y su Latin Jazz, que, como dijimos, van a estar otra vez en... ...de sábado a la noche en Grey Club Tel Aviv. Ok, veamos un poquito más de música, antes de despedirnos. ¡Gracias! 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 Este show va a ser el último de una serie. Antes de que vayamos a verlos, ¿el repertorio, más o menos? Es una fusión de jazz latino, pero también tiene bastantes elementos de tango, bastantes elementos de música latina, música cubana. Ajá. Y se podría decir una especie de world music, porque tocamos diferentes géneros. Obviamente va a haber una chacarera, va a haber una milonga y va a haber temas todos bastante bailables. Y para quien le gusta bailar puede y que no, también desde la silla. A mí me gusta el tango, el cambalache. ¿Ese lo tocan? Tocamos el libertango y el choclo, si es cercano. Sí. Con este tango que es Burlón y Compadrito. Nos vamos despidiendo de Gabriel Parachi. Y están todos invitados, entonces. Madonna Grey en Tel Aviv, el 3 de diciembre. Ahí vamos a estar para disfrutar de la buena música que nos ofrece. Gabriel, muchísimas gracias por haber venido. Y éxitos en las presentaciones. Gracias.